Ay, no, 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 aguanta, 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 ¿dónde está? ¡Ah, está atrás de mí! ¡No, no! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad, continuamos esta historia de Doom Eternal. Continuamos en el Necro Vault, o como tontamente yo le estaba llamando que estábamos en Marte, muchachos, pero no. No, realmente estábamos en el mismísimo infierno. Es por eso que yo me había confundido, pero ahí estamos. Ya habíamos avanzado en varias cosas, ya habíamos matado a algunos, ya habíamos dejado a algunos, pues, este, hijo de su madre. ¡Está grandísimo esa madre! Ok, ok, Doc. Usted sabe. Usted me lleva, usted me guía. Y usted se va al demonio. Porque me voy a morir aquí, muchachos. Me voy a morir aquí. No quiero morir aquí. Bueno, que si ya morí aquí, pues ya no tengo que ir a otro lado, porque ya estoy en el infierno, muchachos. Así de sencillo, así de fácil. Bueno, bueno, continuamos. Estábamos en el infierno. Ya avanzamos un buen. Ya hicimos esto. Ya hicimos lo otro. Pasamos unos puzzles cerca. ¿Qué te escondes, mi amigo? ¿Qué te escondes tú también? Tú también. ¿Se mete a todos? ¡Ah, bolita! Aguanta, aguanta, aguanta. Tengo algo para ti. Ay, cabrón. ¡Ah, shit! ¡Oh, shit! Esto es lo que tenía para ti, cabrón. Esto es lo que tenía para ti. Esto es lo que tenía para ti, bolita apestosa. Vámonos. Espero que no salgan tantos ya. A ver, hey, hey. Sonó como un monstruo, pero creo que soy yo mismo, muchachos. Ya saben, soy tan cabrón que me espanto yo solo, muchachos. Eso ya es hablar. Ya es hablar de algo importante, muchachos. ¡Ábranme! ¡Maldita sea! Ok, ok. ¡Uy, joder, su madre! Entonces, nos clavamos bien locochón al infierno, muchachos. Y nos venimos a ver de qué se trata todo esto, ¿no? ¿Por qué tanto desmadre? ¿Por qué tanto lloradero por todos lados? Es lo que queremos ver. Toma bolita. Te lo encargo en lo que voy por esta munición que vi por acá. Espero que no me ataquen por la espalda. ¡Ah, bueno, 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 bueno! Se te respeta el esfuerzo, muchachos. Ah, es que tú también eras lo otro. ¡Allá voy! Vamos, nos vamos rápido, rápido. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Bolita, ya muérete, chingao! ¿Eres el mismo, bolita? ¡Muérete, cabrón! ¡Chinga! Es que este fuego me hace dar vuelta. ¡Volita! ¡Ya vete al demonio! Es que no me quiero aventar ahí. Me voy a dar en la madre. ¡Oh, shit! Ahí está. ¡No se mueren! ¡No se mueren, chingaderos! ¡Vayos, muchachos! Ahí está, por fin, hasta que tronaron como chinampinas. ¡Caramba! Uno aquí dándose en la madre y ustedes... ¡Ah, mira, ya me abrieron! ¡Qué amables son esos señores! ¡Qué amables personas! Ya puedes morir. Tú también puedes morir. Dame el chingarme ese del... del... escudo. ¡Qué parote! ¡Qué parote verme chingado ese! Así ya no gasto mi... mi armita, muchachos. Aquí va a haber chingadasos porque, mira, hay una espadita. Mi recarguita de espadita, muchachos. ¿Saben qué significa eso? ¡Uy, hijo de su madre! ¡Qué chingadasos! ¡There are madrasations! ¡Toma, papi! ¿Qué pasó, muchachos? Tú también de una vez, chingada. ¡Cómo no! ¿Ya ven por qué es la consen, muchachos? ¿Pueden observar? ¿Pueden entender por qué? ¡Me encanta esta arma! ¡Vale, perrín! ¿Pero están peleando entre ellos, no va? ¡Vamos! Por eso me gusta esta arma, muchachos. ¿Qué pasó, muchacho? ¡Qué pachó con tus escuditos! No sirven contra mí. Bueno, en este momento. Un güey corrió. ¿Dónde estás, cabrón? ¡Muchacho! ¿Dónde andas? Cabrón. Ahí estás. No te me escondas, carnal. Parece que no me quieres aquí. Caramba. Eso no está bien. Me gusta que me reciban. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! Ya no tengo munición de esta, maldita sea. Pero bueno. Vamos a ver qué nos depara el destino, muchachos. Que dice, hay objetos recogibles. El crisol del mundo aparece en el automapa. ¡Ah, mira! Fue una onda. Espérame tantito. Ahorita entró ese desmadre. ¡Ah, su pinche madre! Rápido, rápido. Necesitamos armadura. Armadura, sí, chicos. ¿Una munición? A ver este. Este chingazo, madre. Venga, muchachos. Solo nos faltó uno, mira. Solo nos faltó uno. Pero ahí lo dejamos. Recárgame. Tuneame la armadura y el cuerpecillo y todo. Puta madre. Estoy tenso, muchachos. Discúlpenme, pero ustedes saben que esta es mi naturaleza. Ok. Güey, ya ha matado un chingo de cosas. Un buen de person... Bueno, de demonios. Un buen de cosas. ¿Crees que me importa todo lo que dejo atrás? No, yo tengo aquí un objetivo que hasta el momento yo no sé. No tengo claro cuál es, pero... Allá voy, allá voy. Chinguazo, madre. Espérense, espérense. Me pusieron muy carajo estas güeyes. Vale, gordito. Vale, pinche gordito. Ay, hijo de tu madre. ¡No, no! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! Ahí está, ahí está. ¿Qué más tenemos por aquí? Eso, de una vez, antes de que empiezas a chingar la madre. A ver, pero... No le di ninguno, maldita sea. ¡Ya muérete tú también, chingao! Sí se fue muy corredito, así como... No, no seas malo. ¡Ah, shit! Gasté esa madre aquí. Bueno, ya está, ya está. Mientos, mientos, mientos. Puedo sacar a pasear a la Consen de nuevo. ¿Cómo estás, muchacho? Ven aquí. Lléname mi vida. Eso. ¡Qué desmadre está ahí aquí, muchachos! Ya por todo... ¡Hijo de su madre! Ya cayó el chiquilín, le digo. ¡El chiquilín, el junior! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Uy! No agarres eso, no agarres eso ahorita. Bueno, estoy lleno de tus maneras. Espérame, espérame. ¿Dónde está el chiquilín? ¡Chiquilín! Vente para acá, muchachos. Estamos esperando aquí en el desmadre. Ah, pues aquí está el castrocito. Castrocesion. Ven acá. Eso. ¡Adiós, Nicanor! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡El junior! Espérate, junior. ¡Aguántame, aguántame! ¡Aguántame, junior! ¡Ay, güey! Aguanta, junior. Junior, junior. Aguántame. ¡Ay, güey! ¡Ay, hijo de... ¡Chiquilín! ¡Holy shitballs! ¡Chiquilín, junior! ¡Chiquilín, aguanta, chiquilín! ¡Ah, shit! Ese me entró sabroso en toda la boca. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por... ¡Ah! ¡Ah! Deja ponerme mis ojos furiosos. ¡Ven aquí, pinche junior! ¡Ven aquí, pinche junior! ¡Oh, chiquilín, madre! ¡Ven, agarras tú! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ya le caíste, cabrón! Si tú no te andas con jaladas y te hablan más, ¿verdad? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Chiquilín! ¡Ya estás en las últimas, chiquilín! ¡No, no! ¡Ah, que la chiquilín se me da invariablemente! ¡Maldito chiquilín! ¡Tómala, chiquilín! ¡Vientos! ¡Demonios! ¡Ah, me estaba esperando la bolita para atacarme! ¡Qué amable! ¡Eso es un caballero, caramba! A ver, bolita, ahora sí ya me encargo de ti. No soy... Soy una persona de bien. ¡Oh! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Eso! ¡Eso, maldita sea! A ver, muchachos, ¡espérense, espérense! ¡Ay! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, no seas mamón! ¿Quién te invitó a ti, cabrón? ¿Quién te invitó? ¿Qué viene esta chingadera atrás de mí? ¡Ah, ah, ah, ah! Yo pensé que el junior era el bueno, pero ya vimos que no, muchachos... ¡Ay! Aunque hace rato me tuve que enfrentar a dos, muchachos. ¡Les da... ¡Oh, hijo de tu! ¡Pero, perro, 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 perro! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Órale, perro! ¡Aarale, shit! ¡Ahí está! ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! ¡No, no, no! ¡Tú, aléjate, aléjate! ¡Tú, aléjate tú! ¡Oh, chingado! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, motherfucking shit! ¡Me estoy muriendo por ahí! ¡Ay, ya vi dónde le eché un pinche... Un, este... Botiquín. Aguanta, aguanta. Y acuérdense que aquí es de moverse, muchachos. Aquí es de... Ver qué tranza. Aquí está. ¡Oh, hijo de su madre! Hasta me regresó la vista, muchachos. ¡Vámonos! Aquí es estarse moviendo. ¡Ah, ya llegó el pinche gargajín! ¿Dónde estás, gargajín? Ven tú, ven tú, porque tú me estás... ¡Ah, chingado! Pero si te estoy invitando a pelear. Aguanten, aguanten, aguanten. ¡Oh, shit! ¡Ese me entró sabroso! ¡Shitballs, shitballs, muchachos! Tengo que huir, tengo que huir. ¡Demonios! No tengo visión de nada y todo. Me está entrando. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh, shit! ¡Aléjate, aléjate de mí! ¡Aléjate de mí, chingado! ¡Oh, fucking shit! ¡Oh, fucking shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Todo me duele. Tengo todo hasta la madre, muchachos. Pero tengo que sacar esto adelante. Tengo que sacar esto adelante. ¡No voy a rendirme, muchachos! ¡Se los prometo! ¡Ahora, hijas de su madre! ¡Oh, shit! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¡Chingada, madre! Y se lo hubiera usado con... Es que de repente me quitan la munición. Y valimos madre, muchachos. ¡Ah, su madre! ¡Ah, imagínense! Imagínense si en un hipotético caso que dijeran ¡Oye, güey! ¡Ah, bueno! Están atacando demonios en la vida real, ¿no? Si están atacando demonios, vamos a morir. Tenemos una sola oportunidad. Tenemos una bala, güey. Que los mata, ¿no? O sea, que mata a cualquiera y la tenemos que usar pues, este... Básicamente muy inteligentemente. ¡Chad! Te la encargamos, ¿no? Yo sé que eres de manos seguras. Yo sé que tienes, este... Buen... Buenos reflejos. Cosas así, ¿no? Yo sé que eres... ¡Uy, cabrón! Eres de fiar, básicamente. Y yo... ¡Vale! ¡Dame esa madre! A ver dónde la pongo, ¿no? 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 Y tómala, muchachos. Un pinche desmancirco el que traigo aquí yo. ¡Ya bájate de esa madre, chingo! Es que se me acaba esta munición y es bien castrosa de encontrar. A ver, espera. Pepe, pepe. ¡Pepe! ¡Ah, qué buen zape! Le metieron a este carnal. Ven aquí, güey. No seas mamón, no seas mamón. Ah, pues de una vez aquí, por tener paquetas cercas. Holy fucking shit. Holy fucking shit. Tengo que ser muy, muy paciente. Muy paciente, muchachos. Ya vieron cómo está el pedo, ¿no? Sí, sí me confiaré en ustedes la... La clave, muchachos, ¿o qué tranza? O de una vez ya las cortamos. Córtalas, ¿no? ¡Ay, por fin este cabrón se murió! Alguien me balaseó por atrás, ¿eh? Ah, fuiste tú, muchachos. Espérate. ¡Eh, ya me la sé, pinche! Pinche Scorpions. ¡Vale! Creo que fue el último, muchachos. Mira, pudimos ver que fue un sujeto de buen corazón. ¡Oh, diablos! Ya no me dolió tanto desperdiciar esa pinche munición, muchachos. Pero aún así, aún así, soy un asco. Soy un asco manteniendo armas. Pero bueno, las risas no faltaron, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Hermones! Pues vamos a donde nos dicen. ¿El miedo se apodera de mí? Sí. Sí, no tengo miedo. No lo oculto, muchachos. Así que... Ustedes sabrán. Ustedes sabrán cómo está esta onda. Vientos. Necrabol, parte 2. ¡Ay, güey! O sea, y yo diciendo tontamente el... ¡Ah, la madre! Quiero saltar ahí. Yo diciendo tontamente en el video pasado. ¡Ya lo acabamos, muchachos! ¡Ya lo acabamos! Y ve. ¡Ah, aquí hay un Secrets! Pero, ¿cómo llego al Secrets? ¡Ah, un conejito! Muchacho. ¿Acaso eres tú, el conejito? ¿Y cómo te saco de ahí, muchacho? ¿Cómo te saco de ahí? No te voy a matar. No te voy a matar. Créeme eso. Mira, está paradito. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Y nos vamos de aquí, muchachos! ¡Ah, diablos, diablos, diablos! A ver, espérame tantito. ¿Qué tal si me estoy perdiendo de algo? ¡Oh, sí, ah, wey! ¡YES! ¡Ah, mira! No sé... No, este no es el chiquilín. Tú te puedes ir al demonio. Tú te puedes ir al demonio. Siempre pierdo con tus chingaderas. ¡Ah, diablos! ¿Ya vieron? Por poco me iba. ¡Conejito! ¿Cómo te rescato, conejito? ¡Shitballs! 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 Disculpen si me estoy tardando más de lo normal. Pero, pues, es que conejito lo vale la pena, muchachos. A ver, ¿dónde estaba? Ah, no está para allá. ¡Qué wey! No, pues, no. No hay la forma. Voy a prenderle una veladora a conejito para que todo le salga bien. Todo le salga bien, todo le vaya bien. Así que... Es que no veo. No veo si hay alguna forma. A ver, espérame. Ahí se ve como que algo. ¡Hey! No. ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Mmm! ¡Conejito, no me quiero ir sin ti! ¿O es acalado? No, nada más el conejito es un easter egg, ¿no? O algo así. Bueno, conejito. Nos vemos. Deseame suerte. Allá voy. Allá voy, muchachos. No sé qué nos depara el destino, pero allá voy. ¡Oh! 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 Ajá. El sufrimiento de la... Ahora bien, entonces, mirad una carguita de esa madre. Se va a poner pesado, ¿eh? Para esto. Una vez extraída la... ¡Holy shit! ¿Qué es eso? Un vacío del cuerpo humano se va transformando en los demonios con los que luchas. ¡Vertebra! El espíritu extraído alimenta su cuerpo. Es la esencia del infierno. ¡Oh! ¡Por Dios! Mira sus almitas. ¡Vertebra! ¡Uy, uy, uy! Espérate, espérate, señor. Señor, calme su pedo. Por favor. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! No, espérense, espérense. Espérense, espérense. Espérate tú, cabrón. Tú eres bien pinche... ¡Gastroso, güey! ¡Órale! ¿Cómo es eso? Con todo y patatas. ¡Holy shit! ¡Holy fucking shit! Voy a dejar la munición ahí, muchachito. No la voy a agarrar por ahora. ¿Por qué? Porque está bien, güey. Se los he dicho. Ah, mira. Este es el que descubrimos ahorita. Qué bonito verlo en persona. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Ay, cabrón! ¡Qué tranza contigo! O sea, si los que están... O sea, los humanos y ya. Todos estos cuerpos. ¡Qué pinche asco! Todos estos humanos son los demonios en los que me estoy enfrentando. ¿Significa que unos son más chingones que otros? ¿Se dan cuenta? O sea, unos así como que nacieron para hacer unas cochinaditas. Otros dijeron... ¡Oh, tú eres jefe, carnal! ¡Tú eres jefe! Eso es lo que aspiramos en la vida, muchachos. O sea, ser los mejores demonios de la historia. ¡Ay, güey! Pero ya me estoy apendejando mucho. Bueno, más. Más de lo normal. A ver, carnal. Cometese. Tuya pinche chingadera. ¿A quién protegías, papá? ¿A quién protegías, pinche pechitos mágicos? ¡Ay, cabrón! Ya había quien protegía. Pero no sabía que yo iba sobre la arañita, pedorra. ¿Dónde está, chiquilín? ¡Ay, cabrón! Estabas atrás de mí, cabrón. ¡Holy shit! ¡Holy fucking shit! ¿Ya moriste? Sí, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Quién sigue? Pongan... Van a sacar otro más cabrón. Estoy mil por ciento seguro. A ver. ¡Ah, su madre! ¡Uy, qué cabrón! ¡Qué bueno que te tope aquí, güey! ¡Oh, no! Espérame. ¡Dale! ¡Chingao! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Oh, shit! ¡No, espérate, espérate! ¡No, ustedes no son reales! ¡Son parte de mi imaginación! ¿Dónde estás, chingadera? ¡No muere! ¡Oh, shit, no! ¡Maldita sea! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, ya! Lo bueno es que agarré una vidurria por ahí, mi chaval. Si no, ahorita estaría muy mal... ¡Ah! Pinky, ¿tú eres real, cabrón? ¿O se vuelven reales después de...? ¡Ah, que la chingamos! ¡Ah, shit! ¡No, tú no, güey! ¡Tú no, cabrón! ¡Tú no, güey! ¡Todos menos tú! ¡Todos! ¡No, no, tampoco, eh! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Es que ese güey se mueve como el demonio! ¡Ven a aquí, cabrón! ¡Oh, shit! ¡Oh, bueno, ya me decíse la bolita! ¿Dónde está Pinky? ¡Ese güey está no se muere! ¡Es que es tan vivo! ¡Esto me está dando ni mi madre, por! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no, no, no! ¡No seas mamón! ¡No me di cuenta que ese güey seguía vivo! ¡Y todavía me ponen este cabrón todavía! ¡No, Pinky! ¡No seas mamón! ¡Ya, güey! ¡No, shit! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Eh, Pinky! Me pones muy nervioso, cabrón Y luego el otro güey que corre como el demonio Pues peor tantito, güey Peor tantito ¿Dónde está Pinky? ¡Ay, pendejo, piche! Aquí no está chingón, hijo Ahí está A ver, Pinky ¡Sí te di en la cola! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡No, ya la cagué! ¡Ya la cagué! Espérame, es que deja deshacerme de este güey Ahí está ¡Por fin, chingao! Ese es el que me estaba dañando a distancia, muchachos Ahora tengo que preocuparme por un Pinky Ahí está Creo que ¡Ah, no, no! ¡Mis Pinky! Estás cabrón, hijo Ahí está Ya está ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! Ven aquí Necesitamos de ti Aguanta, aguanta ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi arma predilecta? Aquí está ¿Dónde estás, papi? Ahí está ¡Vale, perro! Sí te di, ¿no? Sí, aguanta ¡No, no, 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 no! ¡Oh, lobito! ¡Eso, papi! ¡Vale, papá! ¡Vámonos! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Órale, perro! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Venga, perro! ¡Perro, perro, perro! ¡Órale! ¡Este güey salió volando bien feo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡¿Dónde está?! ¡Ah, está atrás de mí! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No te pongas atrás de mí, cabrón! ¡Te pongas atrás de mí que me pones nervoso! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué buen mazazo me metió, muchachos! ¡Ya muérete, por favor! ¡Ya muérete, hijo de tu rechengada madre! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ven acá, cabrón! ¡Ven acá! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, shit! ¡Ahí está! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡No se vale por atrás! ¡No se vale por atrás! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! 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 ¡Cuánto te falta, cabrón! ¡Eres un chingo, güey! ¡Oh! 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 ¡Qué pinche miedo! ¡Oh, shit! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Mi alma ha descansado! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Mi alma, muchachos! Está bien desgastadota, chingado Bueno, aquí ya podemos ir por este pedo Por ti Que si no lo gasto a lo idiota Mira Estaban haciendo un pinche ritual satánico para ¡Imagínense! Hacen un ritual satánico para invocar a esa munición Y yo desperdiciándola a la primera que me la... ¡Ey! ¡Vete, hijo de tu pinche madre! ¿Que no ves que ando bien pinche sacado de pedo, mijo? Y tú aquí chingando en la madre Ahora, ¿para dónde vamos? Bueno, ahorita vemos ¡Oh! ¡Diablos, muchachos! Esto de verdad, de verdad cada vez es más estresante No sé qué voy a hacer después, pero... ¡Qué pinche miedo! Entonces, ¿cómo está el pedo? Me dijeron que... ¡Despiértate, carnal! Me dijeron que esta es la fuente de la energía, ¿no? Me dijeron No, pues ahí está, chavos Si quieres, ¿no? ¡Ah, chinga! Por ahí llegué, ¿va? ¿No? ¿Por dónde? ¡Ah, llegué por acá! ¡Oh, diablo! ¡Oh, sí! ¡Opa, opa, opa! ¡Oh, de monos! Hubiera investigado más el lugar, ¿no? ¿Crees que había algo importante? No, este no... No, ahorita vemos ¡Oh, diablos, muchachos! ¡YES! ¡Vientos, flesh and metal! Eso es todo, eso es todo ¡Ah, viertebra de perro! Tenemos que... Entonces tengo que ir para allá Vale, vale Entonces es más fácil ir de aquí hacia allá ¡Demonios! Ojalá no muera, muchachos Porque ya saben cómo me pongo cuando muero Ahora para allá ¡Eso! Ahora para... ¡Hup! ¡Hup! ¡Eso! Y ahora para... ¡Acá! Ahí está Y ahora, y ahora ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Oh! Me hacía falta uno de estos tipos de... De entrenamientos O sea, aguántame que ahí hay una... Medidurria Voy a lanzarme A ver que se quite un poquito el fuego ¡Eso! Ahora de regreso ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! A ver, vamos para arriba Ahora que supongo ¡Vámonos! Que para luego es tarde Les decía hace ratito Que tontamente pensé Que se iba a acabar ya el... El juego después de esto Pero pues ya vimos que no ¿Ya vieron? Fueron ¡Adiós! Hijos de su madre O sea, que nuestra alma Es la energía Para crear el Arjen ¡Anda la osa! Es parte de la humanidad Con él lograron Marvidias Salvaron Y curaron A los enfermos Y adoraron Un poder infinito A quienes eran dignos de él Pues no sé ustedes, muchachos Pero a mí se me haría Una fuente de energía Bastante genial Que todos los que ya nos Nos vayamos a morir Nos convertiramos en energía ¿No creen? Esto sería bastante cool Bastante genial A ver Al menos seríamos útiles Una vez muertos Verte, brazate Un catinarle Allá voy Allá voy Ah, mira Que hay un secretivir Pues aguanta ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Mi amigo! Pensé que no te iba a volver a ver Espero que no Digo que sigas Conmigo No te pierdas, muchachos Mira, de aquí Es un poquito más sencillo ¿De este lado no hay nada? Ah, no No, no hay nada Allá voy No seas pendejo No, la cagué La cagué La cagué ¡Oh, oh! Pasé como Indiana Jones Ok Pues ya vimos que todos estamos para romper las reglas Bueno, eso es lo que entiendo de esta bonita aventura Que nos hemos rifado desde hace rato, muchachos Allá voy Voy a salir como pedo ¡Vámonos! ¡Opa! Espérame, espérame Vamos para arriba Aquí hay chingadas ¡Ay! Me caí un poquito Un poquito nada más Ah, mira, mira, mira Qué buena onda Los accidentes Siempre te traen buenas cosas Qué buena onda Este es el chiquilín, ¿no? ¿Qué pasó, carnal? ¿Te dejaron colgado? Soy un pillo Soy un pillo Lo sé Oh, shit No llego ya ¿Qué pedo? ¡Sáltale! Ah, es que era para acá Que pendejo Ahí está Creo que vamos a terminar esta pelea Y vamos a dejar aquí Yo pensé que ya se iba a acabar Muchachos Y resulta que no Que estamos bien, güeyes Oh, oh, shit Tan penitas Esta maquinaria no se creó A espaldas del infierno Hicieron un pacto Con el señor oscuro Obviamente Si no, ¿cómo existiría esta madre? Para que nos devorara el infierno Los nikers podían absorber la energía de los condenados Es una unión impía Que debe terminar Mi amigo, ¿cómo estás otra vez? O sea, si no Pues está La neta está bien loco No sé El plan suena bastante feo Suena bastante horrible, muchachos Pero Es energía al fin y al cabo El mundo se mueve a través de energías Así es que yo creo que lo más óptimo sería Ay, yo ya Yo ya Este Quedando bien Así No, pues sí Con el Con el mandamás, muchachos ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Oh, Dios De mi vida Oh, caray Tengo que romper todo eso Oh, shit Bueno Vamos de una vez Que palugo es tarde Ah, no seas mamón No seas mamón Hijo de tu madre Para tu pinche mala suerte Traía El golpe del diablo Ay, güey No te has muerto, cabrón Sigamos saltando Sigamos saltando Adiós Oh, sube, 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 sube Espera, cabrón Ay, güey Casi me agarras tú Infraganti Vamos a ver O sea, desde aquí Me los puedo chingar No, tú Tú eres muy cabrón Pero tú tienes jetpack Otro Otro Ah, no seas mamón Oh, aplicada Aplicada por andar De pinche chillón No, no, no Esa me la merecía Totalmente Muchachos Me la merecía Totalmente Para qué les digo Que no, sí, sí Ay, qué tonto Lo voy a chingar De una vez De una vez Hámonos todos Me lo merecía Asquerosamente Por andar tratando De huir De huir Ay, espérate, espérate Por andar tratando De huir De el Ahí viene alguien Ahí viene alguien Ah Aguanta, aguanta, aguanta Me la aplicó Bien bonito el pinky Para qué les digo Que no, sí, sí ¿Ya está todo? Creo A ver Espérate, mami Estoy muriendo Oh, pinky Perdóname, perdóname Por haberte Ofendido La verdad Me siento muy mal Por ser un cobarde Un cobarducho Ahí está Otra vez Se murió Oh, shit Oh, shit Ay, fue a caer exactamente En el pinche ácido Este pedorro Maldita sea Ya muérete, cabrón Es que no tengo Ah, sí, tengo puño Ah, shit Tú por tu mamá Chicada madre Contigo Maldita sea Por imbécil Por imbécil Me pasan las cosas Muchachos No es de agratura Dice este pedo No seas un mamón Chingaderita A ver Holy shit Holy fucking shit Bueno, ahí hay un de este Oh, se están peleando Esos dos güeyes Oh, oh, oh Qué una onda Ya vi entonces Por qué se pelean todos Pues son parte De un desmadre Demoníaco Muchachos ¿Qué le vamos a hacer? Así son los chingadasos Demoníacos ¿Ustedes han vivido Un chingadazo demoníaco? Ese es lo que están viendo Allá Finally Finally Ahora supongo Que tengo que volar Yo sé que puedo volar Vámonos 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 Ay, cabrón Ay, no seas pendejo No seas idiota No seas idiota Shit Ah, ya vi Ya vi He visto la luz Ahí está Ahí está Vértebra de perro Aguanta, aguanta, aguanta Ahí está Holy shit ¿Qué es eso? Qué demonios Shit No, espérense, espérense Que hay algo Que me está disparando Muchachos Aguanten, aguanten Aguanta, aguanta Holy shit Recuerdo que teníamos que No, espérense No, no Aguanta, aguanta Ahí está Ay Ay, cabrón Es que esto ya está Muy, muy Asesino Muchachos Esto está muy cabrón A ver Ojito Chinga ¿Para quién? Qué ganas de chingar A ver, ojito Un Chacalaca Oh, oh Oh, oh Ay, diablos Ábreme Ábreme Cabrón Que ahí viene alguien Sí, a huevo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, papi Ahí está, papi Apenas te tuve En juguetito Ay, shit Casi me rebana Esa chingadera Ah, tengo que ir para allá Este ojito No se abre Ojito Where are you There you are ¿Dónde está el otro ojito? Ahí ya se abrió Mira nada más Rayos, muchachos Tengo un chingo de miedo Oh, por Dios Oh, por Dios ¿Quién me disparó ahora? Ah, como eres castroso Demonios Significa que tengo que abrir De regresar Oye, que desmadre Que reverendo desmadre Ah, no, ya Ya me fui Rayos Ah, yo quiero eso Ok, si lo destruyo Me va a catapultar Hasta San Juan del Demón Oh, por Dios Rompe las cadenas Y haz que caiga El pobre inferior Oh, hijo de tono No Qué pedo Ay Güey Muchachos Güey, amores Según yo tenía que dejar aquí Este pedo Bueno, dije que durara Lo que durara Chingue su madre Vámonos, muchachos Que para eso estamos aquí Carajo Para eso estamos aquí Muere, perro Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Pechitos mágicos Ven acá, cabrón Ven acá, pinche pechitos ¿Dónde estás, hijo de tu madre? Pechitos ¿Dónde estás, hijo de tu madre? Estos no me sirven para nada, cabrón Holy shit Aquí estás, hijo de tu No, me atoré Me atoré, me atoré Oh, shit Vámonos, vámonos, vámonos Aguántame, aguántame, carnal Ahorita te entiendo Ahorita te entiendo Oh, shit En el último video dije Que no importa cuánto durara esta madre Que lo iba a jugar Chingue su madre ¿Saben qué, muchachos? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Aguántenme tantito Aguántenme tantito Que esta madre ya me tiene hasta el queque A ver, hijos de su madre ¡Boom! ¡Y shakalaka! Oh, oh Creo que no fue suficiente Para este carnalito Demonios La única vez que lo usé Con esa pinche ¿Cómo se llama? No, pues no No están tan güeyes Con esa pinche intención De desmadrar, muchachos La cago La cago de sobremanera Maldita sea Aguanta, 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 aguanta Este duelo Se está poniendo Chinguenuenchón, muchachos Se querían buenos golpes Ah, ya vi dónde se rompen esas madres Dejamente yo quería llegar a madrearlos Con un golpecillo Y pillo ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, oh! ¡Adiós, Nicanor! A ver, carnalitos A ver, carnalitos Que no salga otro más poderoso No hacen mal Ya me chingué al feo Ya me chingué al bueno Ahí está, es lo de tu madre Los de distancia Son los que tengo que chingar rápido ¡Oh, shit! Eso lo desperdició horriblemente Soy un asco También, maldita sea Pero bueno Ya me estoy quitando un poquito el nervio, muchachos No se preocupen Es que esa madresota estaba muy grande ¿No se dieron cuenta? Estaba muy asesino Era el que le apliqué el bug, muchachos ¡Ay, cabrón! El que le apliqué el bug Acá bien locochón Que me quedé paradito arriba Ese merengue Ese merengue Era este ¡Este, brá! Siguen saliendo Maldita sea Supongo que ese güey Nada más era distracción, ¿no? ¿Qué andan aventando? ¡Qué bien! ¡Oh, shit! ¡Holy shit! ¡Ah, ya llegaste tú, cabrón! ¡Espérame! ¡Oh, shit! ¡Vá! ¡Ah, shit! ¡Empújame, empújame, empújame! ¡Al demonio! ¡Eso! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! No me pueden matar aquí, muchachos Porque sí, va a estar muy pinche triste Que yo muera de este En este pinche lugar ¡Ah, ya llegó el pinche Junior! ¡No, no, no, Junior! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Aguuántame, aguántame, 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 aguanta, 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 Junior! ¡Aguántame, cabrón! ¡Es que ya llegaron todos, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Aguanta! ¡Ya tengo otra vez! ¡Tengo otra vez! ¡Tengo otra vez! ¡Me dijeron! ¡Toma otra oportunidad, mi amigo! ¡Toma otra oportunidad! ¡Ay, cabrón! ¡Estás muy güey! ¡Estás muy cabrón! ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé! ¡Ven aquí, hijo de tu madre! ¡Ven aquí! ¡Ya! ¡Madrefucker! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí, bolitas! ¡Bolitas! ¡No las quiero yo! ¡No las quiero yo ahorita! ¡Fue ni al demonio! ¡Ah! ¡No, esperense! ¡Esperen! ¡Hijos de tu madre! ¡No sean mamón! ¡Que van a matar a ustedes, cabrones! ¡Chingao! ¡Shit! ¡No seas mamón! ¡Están todos aquí, chingao! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Tú puedes, tú puedes, cabrón! ¡Tú puedes, cabrón! ¡Tú puedes, mi amigo! ¡Tú puedes, compañero del alma! ¡Corre, corre, Slayer! ¡Corre, freaking Slayer! ¿Dónde están estos güeyes? ¡Ven aquí, cabrón! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No seas mamón! ¡Dame, dame, 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 terquía! ¡Ven aquí! ¡Muchas bolitas! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah! ¡Holy fucking shit! ¡Holy fucking shit, muchachos! ¡Bolitas al demonio! ¡No seas mamón! ¡Oh, hijo de su madre! ¡No tengo otra cosa, muchachos! ¡No tengo otra cosa! ¡Oh, shit! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡No, no! ¡Vente al demonio, vente al demonio! ¡Bolita, bolita, ven aquí! ¡Bolita, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Holy shit! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Holy shit! ¡Holy shit, muchachos! ¡Es lo más pinche estresado que he estado en la vida! ¡Se los puedo decir en este momento! ¡Oh, por Dios! ¡Solo queda este hijo de su pinche madre! ¡Si no lo chingamos! ¡Podemos estar hablando! ¡Uy, come tu pinche madre! ¡Qué buen putazo! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¡Holy fucking shit! ¡Holy fucking shit! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, aguanta, ahí viene este hijo de su pinche madre! ¡Allá voy! ¡Allá voy, aguanten! ¡Aguanta! ¡Holy shit! ¡No hay otro pinche de sus... ¡No, no! ¡Eh! ¡Uh! ¿Por qué me caigo? No sé qué pasaría, pero... Creo que nada más me regresa, ¿no? No sé. Honestamente... Estoy muy nervioso como para pensar en eso, muchachos. ¡Ay, güey! ¡Oh, shit! Estoy esquivando como los grandes. ¡Esquivando como los grandes! ¡Ya muérete, cabrón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Holy shit! Es que ya tampoco tengo a nadie, güey. ¡No, no seas mamón! ¡No seas mamón, güey! ¡No seas mamón, hijo! ¡Y luego no le das, cabrón! ¡No me pueden matar, güey! ¡No me pueden matar ahorita, cabrón! ¡No me pueden matar ahorita! ¡No sean malos, güey! ¡No sean... ¡Tiren paro! ¡Tiren paro! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Huye! 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 ¡Holy fucking shit! ¡Solo estoy en un chingadaso! ¡Y este güey no se muere! ¡Oh, shit! ¡Por fin ya lo bajé de esa madre! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Ay, espanta! ¡No! ¡No! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Porfa! ¡Porfa! ¡Aguanta, aguanta! ¡Chinga tu madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya al demonio! ¡Vámonos ya al demonio! ¡Vámonos al demonio! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Apérate, güey! ¡Ese no! ¡Ah! ¡Fucking shit! ¡Ay, sí, güey! ¡Pérame tanto! ¡Ah, ya voy, güey! Espérame, deja que bajen los dos, cabrón. ¡Ah! ¡No seas mamón! ¡Uy, fucking shit! O sea, tengo que ir rápido. Y romperlas. ¡Ah, no mames! ¡Ah, no seas mamón! ¡Ah! ¡Se fue de nalgas! ¡Ja, ja, ja! ¡Allá voy, allá voy, muchacho! ¡Allá voy, aguántame, aguántame! ¡Allá voy! ¡Ay, no seas mamón, muchachos! ¡Esto fue un... ¡Holy fucking shit! ¡Wey! O sea, yo estoy acostumbado a jugar Mario Bros, güey. Cosas así, con de... Lo único feo del asunto es que se te acabe el tiempo y aquí, güey. ¡Holy fucking shit! ¡Allá voy, allá voy, allá voy, allá voy! ¡Aguanten! ¿Tengo que meterme esa madre? ¡Oh, por Dios! Me llenaron. Muchachos, me voy a la luz. ¡Adiós! ¡Oh, maldita sea! ¡También falta! Muchachos, aquí dejamos este capítulo. Fue un desmadre. Fue un... ¡Oh, por Dios! Estuvo muy cabrón. Tengo todo tenso. ¡Ay! Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Aprovechen, aprovechenme, porque si no, me les muero en el siguiente video. Denle like si algo lo más mínimo les gustó. Ahí lo dejen, dejen su like y suscríbanse, porfa, porque esto está muy loco y está a punto de acabarse. Yo soy Chad, nos vemos mañana con otro video. Y en unos días más, con la conclusión, supongo. Pues ahí veremos que démones paz. Yo soy Chad. Bye! Bye!